El ministro de Obras Públicas del IGNE Ascensión encabezó en Higüey el acto de lanzamiento del programa comunitario Acción Vial o Peón Caminero, que beneficiará a más de 300 personas con empleos directos en distintas comunidades de la provincia de La Altagracia. Al pronunciar las palabras centrales en un acto efectuado en el Club Salvaleón de Higüey para dejar iniciados los trabajos del Peón Caminero en esta provincia, Ascensión consideró que ese es uno de los programas más esenciales de Obras Públicas. Un camino vecinal para las comunidades es más importante que la autovía, es más importante que una carretera regional, porque es lo que permite a los moradores de esa comunidad poder ir a la escuela a sus hijos, poder venir a la ciudad en busca de salud o de las diligencias que se hacen, pero sobre todo el poder transportar sus productos hacia las ciudades y de mejorar la vida de quienes allí viven. Del IGNE Ascensión, ministro de Obras Públicas, dijo que este programa ya ha aportado más de 2.000 empleos directos en las provincias de Atomayor, El Ceibo, Monteplata, María Trinidad Sánchez y Sánchez Ramírez, en cuanto a trabajos de mantenimiento, construcción y reconstrucción de caminos vecinales y carreteras. Bueno, mira, no cabe la menor duda de que el sector construcción es uno de los más importantes. Y dinámicos. Y dinámicos para poder a crecer la economía, porque al igual que el turismo, tiene un alto nivel de encadenamiento con nosotros, sus sectores de la economía. Incluso, fíjate que el presidente tiene como objetivo para reactivar la economía, precisamente invertir una cantidad importante del presupuesto nacional en la construcción. Al igual que está haciendo todo lo necesario por reactivar el sector turismo. Pero el sector turismo tiene un componente exógeno. Dependemos, independientemente de cualquier esfuerzo y nivel de promoción que se haga, dependemos de la decisión del turista que vive en el interior. Y dada la situación económica que hay actualmente en todo el mundo, tú sabes que siempre lo último que se saca del presupuesto es lo del disfrute. Y además de eso, el temor que crea el tema del COVID. Entonces, hay una situación no muy clara en torno al turismo. Uno espera que sí, que ese esfuerzo que se está haciendo de parte del gobierno dé frutos. Ahora, lo que sí es seguro es que provoca una reactivación económica, son las decisiones internas, la actividad interna. Y una de las más importantes es precisamente el sector construcción. Así que yo creo, muy importante esa decisión que se ha tomado y las iniciativas que está llevando a cabo el señor del INE, el ingeniero del INE, ministro de Obras Públicas. Realmente, con relación al turismo, esa parte que tú has dicho que es una de las fuentes principales de ingreso de República Dominicana, se ha dicho, expertos como Rainieri, que la posibilidad de que la industria turística del país pueda ascender e impactar el mundo. Estamos hablando de posibilidad en septiembre del año que viene que se pueda reactivar. Y por eso, concateno contigo de que realmente hacer grandes inversiones en el sector de Obras Públicas, en ese ministerio, eso dinamiza muchísimos sectores concatenantes con la economía. Así que yo creo que todos los sectores tenemos que estar cónsonos de que hay que apoyar, como dijo el presidente Leónel Fernández, a Luis Abinaber, en este esfuerzo. Porque yo creo, Edmundo, que en esta oportunidad, en ningún país del mundo, se podrá evaluar de manera positiva la gestión de ningún gobierno. Porque no depende, como tú dijiste, de factores internos, sino exógenos, planetarios. Es una crisis mundial. Pero yo creo que lo que está haciendo el presidente va en la dirección correcta, tratando de dinamizar una economía que no depende de nosotros, sino de una pandemia que nadie conocía en ninguna parte del mundo. Le esperaba que ha agarrado a todo el mundo fuera de base. Así es. Mira, hace un par de semanas, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, propuso al liderazgo político a un esfuerzo para iniciar toda una jornada de sensibilidad internacional para enfrentar la crisis económica. Vamos a ver una historia que nos preparó nuestra compañera Jennifer Peña. Desesperado por la abismal disminución de los ingresos tributarios a causa de la crisis económica que ha provocado el arribado del COVID-19 en la República Dominicana, el gobierno está buscando recursos a través de partidas extraordinarias. Por eso pidió un adelanto de los impuestos a la barricol y al sector financiero e hizo una serie de recortes presupuestarios al sector financiero y a entidades del Estado e incluso pidió un sacrificio financiero a los políticos al proponer la reducción de un 50% de los fondos asignados a los partidos políticos en el presupuesto del próximo año. Para el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández, todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno para incrementar los ingresos y reactivar la economía no son insuficientes debido a que no hay una solución a un problema de carácter global. Fíjense que el gobierno está apelando a que la Barrick adelante para que la banca adelante recursos al gobierno porque definitivamente no puede. Y es que las variables macroeconómicas se han deteriorado debido a la crisis económica que ha provocado la pandemia. La presión fiscal en la República Dominicana es 14.7% del PIB. Con la crisis actual se ha reducido a un 11%. Es decir, el problema que tenemos es que con una economía que tiene una contracción de menos 7%, un déficit fiscal de menos 9.5%, con una presión fiscal actual de solo un 11%, con un incremento del gasto público, no hay forma de resolver eso. En ese sentido, apeló a la sensatez del liderazgo político para que la República Dominicana asuma un rol protagónico en el marco internacional. Pero tienen los países de la región, América Latina y el Caribe, en el marco de CELAC, si se quiere, apoyándonos con lo que puede establecer la CEPAL, Organismo de Naciones Unidas en materia económica para América Latina y el Caribe, y nosotros llevar esta idea por todas partes. Sostuvo que es la manera más sana y sostenible y expedita de recuperar el ritmo del crecimiento económico y de recuperar los empleos perdidos por la crisis y no tener que aumentar vertiginosamente la deuda externa. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Mira, la verdad es que yo estoy de acuerdo con el presidente Fernández y además varios economistas. cuando el presidente de la República o el gobierno presentó el presupuesto de la nación que es de un billón 135 mil millones de pesos, una cantidad nunca antes vista, se habló de un déficit fiscal de un 3% y prácticamente a todos los economistas que he visto hablando del tema han dicho que es una actitud como muy positiva de parte del gobierno y que es muy difícil que el déficit de ese presupuesto solo sea un 3%. Hemos visto que el gobierno primero envió un presupuesto con una serie de propuestas impositivas que incluso eran violatorias de la constitución tuvo que echarlo para atrás porque todas impactaban de manera muy particular al sector de la clase media que no lo aceptó y la última fue la propuesta de que los políticos los partidos políticos dieran el 50% de sus recursos de su asignación presupuestaria para apoyar el presupuesto y también todos consideraron que que no y la verdad es que eso es un parche que la cantidad de recursos que está necesitando el gobierno es demasiado lo que iba a dar lo que daría el los partidos políticos sería una migaja incluso hasta la propuesta de reforma fiscal sería insuficiente no cabe la menor duda de que a la corta o a la larga el gobierno tendrá que hacer una reforma fiscal para poder sustentar el presupuesto nacional ya la deuda pública ha crecido demasiado ya no se sigue no se puede seguir financiando el presupuesto con déficit fiscal y con deuda externa y es necesario que se haga una reforma este no es el momento porque tú no puedes en un momento de crisis económica de desempleo aumentar la carga tributaria al sector empresarial porque lo que puede hacer es incrementarse aún más la la crisis económica por eso es que parece interesante la propuesta de Leónel Fernández de que el país de que el presidente Luis Abinader encabece lidere un periplo a nivel internacional para ver como él puede crear una especie de bloque latinoamericano para ir luego a los organismos internacionales al G20 que tiene según el presidente 70 trillones de pesos de dólares que con una ínfima parte de lo que hay ahorrado que tiene el G20 las 20 economías más grandes del mundo se resuelve el problema de financiamiento por lo menos de los países pobres y los países de mediano crecimiento como es el caso de América Latina de República Dominicana de Chile un país pobre y de la mayoría de los países africanos que son pobres él dice que podría haber una hambruna y la verdad es que no parece que con lo hondo de esta crisis económica haya capacidad de internamente cada país resolver esta crisis económica hablo de los países pobres y de mediano crecimiento los países desarrollados que tienen ahorros tienen un nivel de resiliencia tienen economía sofisticadas y tienen recursos suficientes por ejemplo Estados Unidos sin ningún tipo de problema puede imprimir dólares y no pasa nada pero nosotros no nos podemos dar ese lujo y ningún país que tenga las características de la República Dominicana así que yo creo que podría ser inteligente hacer el intento de que se forme un bloque latinoamericano para tocar las puertas de los países desarrollados varias cosas interesantes en eso en primer lugar si se hace lo que dice el expresidente leonel fernández Edmundo y amigos televidentes en primer lugar no se pierde nada en segundo lugar él dice leonel fernández que el G20 ha hecho la propuesta ahora hay un refrán popular que dice que el que tiene sed busca el agua nosotros no podemos esperar que ellos nos llamen tenemos que ir nosotros y crear una vocería a nivel internacional porque el mundo todavía nosotros estamos focalizados hacia el problema de la pandemia pero el problema económico dicen organismos internacionales que va a generar la pandemia va a ser peor que la crisis que la crisis inmobiliaria del año 2007 lo que quiere decir que el impacto que va a tener sobre estas economías emergentes va a ser terrible entonces que tenemos que hacer nosotros y yo estoy de acuerdo contigo y con el presidente Fernández que hay que hacer crear este bloque y a través del sistema de las Naciones Unidas a través de todos los organismos donde están organizados todos los países de América Latina como el CELAT y nosotros reclamar que el pago de la deuda de todos estos países por lo menos de este año y del año que viene el año 2020 y tal vez 21 que se nos exonere el pago porque el mundo hay que ver que son grandes los beneficios los pagos que tiene que hacer República Dominicana entonces si se nos exonera ese pago yo creo que ahí nosotros podíamos salir mucho más fácil de la crisis fíjate que el presidente Flante habla de que la crisis la crisis de ahora es más profunda que la de 2007 y se necesitó 10 años para salir de la misma entonces como esta es más profunda podría durarse un poquito más pero ahora ahora mismo diferente a lo que pasó en el 2007 los países de América Latina y los países de África como consecuencia de imposiciones financieras que había impuesto vaya a redundancia el Fondo Monetario Internacional la presión la presión de la deuda sobre nuestras economías era bastante bajita y por eso pudimos ir a los mercados internacionales y financiar las economías durante la crisis 2007 hasta el 2015 por ahí en adelante lo pudimos financiar pero nos tuvimos que endeudar pero ahora como nos tuvimos que endeudar en los últimos 10, 12, 13 años para enfrentar la deuda ahora el peso de la deuda sobre nuestras economías es bastante alta y no hay como endeudarse sin que queden comprometidas nuestras finanzas y que prácticamente nos empoblizcamos así que yo creo que le toca ahora a los países desarrollados ser solidarios con los países que como nosotros no tenemos muchas facilidades financieras para enfrentar esta situación yo no sé cómo salir de la crisis económica pero sí sé cómo salir del COVID quédate en casa quédate en casa bueno finaliza por el día de hoy Market Economía y Negocio será mañana cuando nos encontraremos nuevamente en una nueva entrega hasta entonces ¡Suscríbete al canal!